Señor, en esta bella noche te clamo para que derrames una lluvia de bendiciones sobre mi vida y la vida de las personas que amo, te pido que cubras nuestros hogares de amor. Amado Dios, agradezco las bondades y beneficios recibidos durante este día que me regalaste, y te encomiendo este nuevo día que está por comenzar para que me concedas alegría y el entusiasmo para vivir mejor cada día. Señor, por favor ayúdame a fortalecer mi espíritu y mi fe para mañana, mi única vocación sea servirte y hacer tu voluntad. Amén. Buenas noches, dulces sueños.